A Real Sociedad se estrenó en la presente edición de la Europa League con una goleada ante el Rosenborg, con la que presentó su candidatura a pasar a los dieciséis avos de final junto al Zenit, que también venció con comodidad Diego Llorente, en dos ocasiones, Zurutuza y Eskjelvik, en propia puerta, fueron los goleadores de los de Eusebio. Carlos Vela, que se estrenaba en el equipo titular de la Real Sociedad esta temporada, jugó los 90 minutos del encuentro. El mexicano y Sergio Canales fueron los acompañantes de William José de inicio el conjunto Churiurdin salió tan al ataque como en el es habitual y, también como está sucediendo esta temporada, no tardó en acertar cara a gol tras dos buenas paradas de Hansen a un disparo de Canales y un cabezazo de Diego Llorente, el portero noruego no pudo hacer nada para evitar que el madrileño pusiese el 1-0 cuando apenas se llevaban nueve minutos, al estar muy atento y recoger un rechace a un potente disparo. Deijarramendi con Radzen fue el primero de los de Ingebrigtsen en inquietar a Ruggi, pero su disparo fue muy flojo y en la siguiente jugada Zurutuza hizo de nueve para rematar al fondo de la portería un medido centro de Odriozola. Un 2-0 al minuto 10 era un estreno soñado o incluso mejor. El Rosenborg no pareció inquietarse demasiado con esa desventaja de dos tantos, ya que siguió esperando atrás a una Real que tuvo más ocasiones en las botas de Canales, Prieto, Bela y William José, este en dos oportunidades y casi una tercera, pero Eskjelvik introdujo el balón en su portería cuando se disponía a hacerlo el brasileño, justo antes del descanso. En la reanudación, Adek Benro, el jugador que decidió la eliminatoria de Champions contra el Ajax, con tres goles, se dejó ver por primera vez, con dos internadas por la izquierda, pero sin consecuencias. Eusebio, viendo que tenía el primer triunfo encarrilado, pareció pensar ya más en el encuentro de este próximo domingo contra el Real Madrid, cuando con media hora aún de juego por delante sustituyó a Prieto por un Juanmi que rozó el gol en su primera acción, y poco después a William José por Bautista. Adek Benro lo intentó de nuevo, pero se encontró con una gran mano de Ruggi, y Llorente confirmó que la Churiurdin le sienta muy bien al hacer el definitivo 4-0, que pudo haber sido más amplio de haber tenido algo más de acierto los realistas de cara a gol.